1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. En primer lugar, de nuevo, daros las gracias por el apoyo que le dais al canal y no solamente a eso, también a la sección de comunidad. Me estáis dando buenas recomendaciones y buenos consejos sobre por dónde puedo avanzar con el canal y de hecho uno de nuestros usuarios, José, me ha recomendado que me meta a investigar sobre el multiverso de Amala de la serie Shin Megami Tensei y ya estoy a tope con eso para que algún día pueda meterme más en profundidad de todo lo que es Shin Megami Tensei porque he jugado a un mogollón de juegos pero la verdad es que todavía no me he metido lo que es a fondo, a fondo, a fondo, a fondo para poder responder a la pregunta de, oye, Adrián, el multiverso de Amala, cómo se conectan los juegos, qué hay ahí de lore, hay narrativa compleja ahí. Entonces, todas estas cosas que queráis que investigue para algún día empezar a contaroslo en el canal, oye, yo encantado porque no os quiero engañar, no hago este canal por pasta, sino por poder hablar con vosotros y que me recomendéis qué cosas podemos jugar o qué puedo jugar, ¿vale? Entonces, precisamente por eso, por recomendar qué cosas interesantes podemos jugar o qué cosas podemos darle caña, os traigo hoy un análisis de las primeras impresiones de Death Trash. ¿Por qué es un análisis de las primeras impresiones? Porque Death Trash aún está en acceso anticipado. Ahora bien, es un acceso anticipado muy limpito, no me he encontrado bugs, está, podéis tiraros bastante tiempo jugando con él, aunque al juego le queda un año de desarrollo según el desarrollador, pero está muy avanzado, ¿vale? Puntos claves del juego que quiero contaros en este vídeo. Son tres puntos claves por los cuales Death Trash me gusta. El principal, uno de ellos, el humor. Es un humor muy tipo Fallout 3, muy rollo Monkey Island, es un humor, tiene unos diálogos muy escritos y con ese humor absurdo, ridículo, catárquico, pedante, decadente, que a mí me encanta, ¿vale? Ese tipo de humor de... me muero, ja, 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 ¿no? Es un humor muy atractivo. Segundo, el estilo pixelado, un estilo sucio, un estilo muy difuminado, muy expresivo dentro de su indeterminación que me encanta. Y tercero, porque es un mundo abierto contenido, que son los mundos abiertos que a mí más me gustan, ¿vale? Entonces, vamos a hablar de Death Trash. Ya directamente, si os interesa lo que os he contado, podéis darle caña sin miedo, porque es un acceso anticipado muy atractivo de un juego súper interesante. Empezamos con la idea de mundo abierto, ¿vale? Death Trash no es exactamente un mundo abierto libre, es decir, no es un mundo abierto tipo Red Dead Redemption 2, ¿vale? Es más bien un mundo abierto de los que a mí me gustan, los que yo llamo los minimundos abiertos, los mundos pequeñitos abiertos. Tenemos un gran mapamundi, un gran mapamundi mudo, y nosotros nos movemos por él. Y a medida que cuando charlamos con gente nos dan misiones, o incluso cuando vamos por el mapamundi nosotros, como siendo un cursor, pasamos por una localización, podemos acceder a ella, ¿vale? Entonces, cuando accedemos a las localizaciones de estos mapamundis, digamos que ahí hay un grupo de gente, hay encuentros, hay charlas, y pasan cosas raras. Death Trash es un título que a mí me ha recordado muchísimo a Fallout 3, porque como os decía, a mí los mundos abiertos como tal no me atraen, ¿vale? A mí me dicen, este juego es un mundo abierto. No me da gustirrining, ¿vale? No me da picorcito rico. No me pone cachondo, ¿vale? Pero sin embargo creo que cualquier género, cualquier género te guste más o menos, cuando tiene un juego muy bueno, te va a gustar, ¿no? Y a mí eso es lo que me pasó con Fallout 3. Sin gustarme los mundos abiertos, llegué a Fallout 3, y para mí fue como con Red Redemption, el primero, que fue como, wow, me gusta. ¿Y por qué me gusta? Me gustó porque es un mundo pequeño, muy contenido, con las ideas muy claras. Un mundo abierto de 30 horitas, con zonas pocas, pero cargadas de intención, de deseo, de cosas que contarte, zonas con muy poco relleno, zonas en las que perderse es atractivo, porque a mí Assassin's Creed no es una serie de videojuegos que me apasionen, aunque Valhalla es cierto que no está nada mal, porque son videojuegos que te animan a ir a sitios. Y a mí me gusta perderme y encontrarme, encontrarme cosas raras, ¿no? Creo que la idea más atractiva de un mundo abierto es, wow, me he encontrado esta cosa rara que tengo la sensación de que solamente me la he encontrado yo. Y eso me pasó en Fallout 3, me pasó en Red Dead Redemption 1, y me está pasando también con Death Trash, porque pasan cosas inesperadas, y eso es lo chulo, es un juego mundo abiertito, como os digo, muy muy contenido, con muy poca intención de hacer relleno, y que además lo apoya mucho con un estilo gráfico pixelado, sucio, y con su humor. A mí el estilo pixelado, los píxeles, el ver un juego con píxeles, no me gusta por la nostalgia. Me gustan porque el estilo gráfico pixelado tiene un atractivo muy importante, y es que, y de hecho pude entrevistar, por ejemplo, a los productores de Dragon Quest XI, y les pregunté, oye, productores de Dragon Quest XI, de cuyos nombres no me acuerdo, no os voy a engañar, ¿por qué habéis introducido una serie de secciones en Dragon Quest XI en la que los personajes son pixelados, no? Y podían haberme dicho, ostras, pues por nostalgia, por vender más, pero no, te dicen, mira, es porque nosotros sabemos que los estilos pixelados, lo que hacen es que, al dar poca información, le permiten al jugador rellenar esos vacíos de información con su propia imaginación, ¿no? Y entonces lo que tenemos es que el pixel tiene una gran capacidad de inmersión, ¿no? De meterte a ti como jugador. Me gusta mucho la idea de que el videojuego es una coautoría entre el desarrollador, el equipo de desarrollo y el jugador, ¿no? Cada uno pone algo. El videojuego no funciona si alguien no lo activa, pero lo que te cuenta el videojuego en sí, y lo que no te cuente y tú propones, lo pone el propio jugador. Y por eso mola mucho el videojuego, porque cada uno tiene una experiencia ligeramente distinta, radicalmente distinta, en función del videojuego que sea. Y con el pixel, tenemos mucho esa sensación. Y con Death Trash, ocurre mucho eso. Es un pixel grotesco, grueso, que tiende a lo sucio, a lo desordenado, a lo desenfadado, ¿no? Y entonces hace que te permita a ti rellenar de información con tu imaginación. Ocurre un poco como cuando hablábamos, cuando tenemos a este Link retro, ¿no? Nosotros aquí no vemos absolutamente nada. Podemos imaginarnos al Link que queramos. Y precisamente por eso, Link ha podido evolucionar hacia un Link adulto, hacia el Link de Breath of the Wild, pero también hacia el Link, hacia este Link. Y todos son representados igualmente por este, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestra imaginación permite llevarnos o por el sendero del Link adulto, o por este sendero. Entonces, Death Trash juega mucho con eso, ¿no? Pero esta sugerencia hay que guiarla hacia algún lado. Tú no puedes poner un pixel y decir que cada uno se imagine lo que hay. No. El resto del conjunto gráfico, el resto del argumento, de la construcción del mundo, tiene que proponer cosas, ¿no? Y aquí entramos en una de las cosas que a mí me han gustado de Death Trash. ¿Qué es el universo de Death Trash? Death Trash, imaginaos un mundo tipo Mad Max, tipo Fallout 3, pero que el girito no es ni el Ciebre Pack, ni el Steampack, ni una guerra nuclear, no. Es que los grandes, es que el horror cósmico, es que esos titanes tentaculosos, cárnicos de pesadilla han invadido el mundo. Y diréis, ostras, un juego de terror. No, Death Trash es un juego profundamente de humor. Para os quiero poner un ejemplo, nada más salir del tutorial y llegar al mundo del juego os vais a encontrar a una gran masa de carne con unos ojos gigantescos, que aparte está guay porque el pixel de Death Trash es muy indefinido para los personajes pequeñitos, para los humanos, pero cuando nos encontramos con estos titanes cármicos horror cósmico Lovecraft, de repente pasa lo contrario, son más definidos porque la escala es mayor, ¿no? Y nos encontramos a uno de estos titanes cárnicos con sus tentáculos y te dices tú, ostras, un boss, y no, te dice el titán, es que me encuentro solito, ¿puedes enviarme amigos? y entonces empiezas una aventura por el mundo buscando amigos que llevarle al titán, ¿no? Y luego llegas, por ejemplo, a un bar que se llama el bar del vómito en el que te encuentras con alguien que te dice estoy en apuros y tú le dices ¿por qué? Puf, porque como me descuido estoy a punto de perder la borrachera que llevo, ¿no? Entonces tiene, tiene, es capaz de que ese pixel, esa indefinición propia del pixel se vuelva atractiva porque aunque tenga un tono oscuro pesado de pesadilla gracias a la combinación entre humor y horror cósmico hace que la mente se te dispare y te vuele muy lejos, ¿no? Y a mí es lo que me ha gustado porque, y le viene muy bien al juego porque estéticamente Death Trash en su conjunto estético tiene una gama de colores ocres, marrones, apagados, los escenarios en sí son muy similares unos de los otros pero gracias a como el pixel es un trampolín hacia tu imaginación y como el terror se combina tan bien con el humor hace que todo tenga mucha gracia y es un humor que aunque les parezca broma a mí me ha recordado mucho a esta decadencia de Monkey Island, ¿no? A estos piratas que te hablan de sus miserias y que te ríes muchísimo y me ha encantado por esa combinación de elementos. Entonces Death Trash es un videojuego increíble, maravilloso, perfecto, game changer, oh my mind, me vuelvo loco, no, tiene cositas que por eso está en Early Access que hay que pulir, por ejemplo, cuando jugamos a Fallout 3 y recordáis, tiene una cosa genial que a mí me encanta, ¿no? Que es un combate guarrísimo, quitándole el BATS, eso sí, si le quitamos el BATS a Fallout 3 o pensando incluso en Skyrim, pero más Fallout 3, en Fallout 3 es un combate muy guarro, ¿no? Si le quitamos el BATS, estamos ahí pegándolo loco, esquivando como podemos, se me gastaron las balas de esta arma, tengo que ir a por otra, digo, se me fueron, tengo que ir a por esta otra, entonces el combate de Death Trash funciona un poco igual, vamos con lo que tenemos y cuando mejoramos nuestro personaje, lo mejoramos en función de lo que vamos viendo, ¿no? Le ponemos un poco de puntos al uso de armas de fuerza, otro poco de puntos al arma de rifle, entonces cada encuentro que nos encontramos en Death Trash es un ¡Burr! Tengo tres balas, me acabo de encontrar un complemento que me permite ser invisible un rato, tengo este arma contundente, pero que tiene un rango distinto, allá voy a ver lo que hay, ¿no? Entonces tiene un combate súper guarro en el que tienes que aprovecharte muchísimo de cosas poco finas del juego, como que cada vez que un personaje te ataca tiene un patrón muy muy concreto y un área de ataque muy concreta y como es un juego pixelado con unas animaciones muy limitadas tu personaje no tiene digamos no tiene ni un parry ni una voltereta exageradamente ágil con lo cual acabas jugando mucho lo que hacíamos en Fallout 3 me pegan me aparto un poco me vuelvo a acercar pum 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 y queda un poco raro pero a la vez le da esa cosa guay de cuando jugábamos a estos juegos de Bethesda de que te metes en una fortaleza enemiga cargada de enemigos tú estás en inferioridad numérica y en inferioridad de fuerza pero sabiendo aprovechar todas estas guarradas de movimientos de los enemigos te las acabas matando a todos y al final acabas diciendo si el gameplay es tan pobre si he tenido que aprovecharme de trucos de patrones de ataque ¿por qué me lo he pasado tan bien? y lo cierto es que tú lo pasas muy bien es un juego con ese toque de supervivencia con ese crafteo y que a mí me está gustando un montón las claves son como estoy diciendo eso un pixel guarro que hace que la imaginación se te dispare gracias al horror cósmico y a este humor grotesco este explorar un mapa mudo en el que no sabes lo que va a pasar y por supuesto al final este humor incluso se empasta en la propia historia del juego porque es una historia de un tío que al final llega y dice bueno pues voy a quedar unas vueltas y allá donde va pregunta directamente si alguien le ofrece trabajo coge misiones va a volver para el otro va desenvolviendo su mundo de juego y yo estoy encantado con él habrá que ver como evoluciona el early access pero yo os lo recomiendo y y aquí viene la sorpresa amigos míos para los que me habéis aguantado estos más de 10 minutos de chapa he de deciros que tengo un código para vosotros para los que para que lo juguéis en steam desde ya entonces como vamos a hacer como vamos a regalar este código hoy desde hoy hasta el próximo lunes hoy es día 9 9 de agosto hasta el próximo lunes tenéis que ponerme en los comentarios recomendarme un juego que esté a día de hoy en early access que sea interesante para vosotros ¿por qué? porque me interesa empezar a descubrir nuevos early access entre todos los que en comentarios me pongáis un early access que me recomendéis tiraré un dado y al que le toque el próximo lunes le daré un código para jugar en steam a death trash y que me cuente sus comentarios ¿vale? entonces nada más como veréis yo esto no lo voy a promocionar en twitter ni lo voy a dar bombo este es un sorteito para los que habéis aguantado aquí los auténticos fans del canal de 9 bits os recomiendo death trash no lo dejéis de mirar si os toca el código felicidades muchas gracias por apoyar el canal y nos vemos en el próximo capítulo